Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en esta todavía fría mañana del 3 de marzo del 2022, ya acercándonos a la primavera, con el compositor Pablo Rubio. Sí, pues nos va a compartir hoy mucho de lo que él es y de lo que él hace. Entonces, pues agradecemos a la Secretaría de Extensión y Cultura, al doctor Eduardo Núñez y a un servidor, pues les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida. Y bueno, pues esta conferencia va a ser en formato de entrevista. El doctor Pablo y yo, pues ya estuvimos conversando y son ciertos puntos que vamos a ir abordando. Y en cada uno de ellos, pues él se va a explayar. Ahora sí que este, que el tiempo que crea necesario para completar el punto y pues todos aprenderemos de él y de lo que él hace. Sí, que siempre, siempre es muy admirable la profesión del, del compositor. Es una especialidad, este, heroica, estoica y que pues se, se agradece. Sobre todo porque los músicos siempre queremos revivir a los muertos y matar a los vivos, ¿no? Entonces, pues no, que de aquí salga un, este, de aquí salga un espíritu más positivo hacia los vivos, hacia los vanguardistas, como es Pablo. Entonces, Pablo, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, pues con el gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Alonso. Y ya veo que se están conectando los chicos. Muy, muy emocionado de, pues de poder compartir un poquito de lo que he hecho, de lo que soy, de las diferentes estrategias que he utilizado en esta obra que estaremos abordando, que se llama Dat Rec. Que es como, digamos, un, pues como una especie de destello hacia una puerta muchísimo más grande de, digamos, de intereses que he desarrollado a lo largo de, de años, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya tenemos eso porque para los chavos está padre, este, pues ver que sí se puede, ¿no? Que tú lo, tú lo hiciste. Entonces, cuéntanos. Yo, ahí estamos todavía, todavía estamos al pie de batalla. Pero sí, yo estudié en la UAC cuando todavía era como un formato, pues espero que ya lo hayan reformado porque fueron tres años de propedéutico y luego cuatro de licenciatura. Y, literal, para el término de, pues de la licenciatura ya, imagínate, ¿no? Siete años conviviendo con las personas se vuelve, pues se vuelve complicado, ¿no? La verdad es que aprendí mucho ahí en la UAC. Tuve la fortuna de tener a buenos maestros. Creo que todavía está por ahí un par. Mauricio Beltrán, Ignacio Vaca. En ese entonces me dio clases a Lomé. Bueno, un montón de gente muy valiosa, ¿no? Sí, Vaca y Lomé ya se jubilaron, pero que los estuvieron. No, 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 hicieron presencia. Sí, adelante, por favor. Y, bueno, pues ahí fueron como mi primera etapa de formación en donde aprendí precisamente, pues sí, de los acompañeros que hoy en día, pues también tienen como trayectorias muy interesantes, de los propios maestros, ¿no? Y en ese entonces, digamos que tuve la facilidad de, pues de combinar, estar en la UAC y de repente, por la cercanía que existe entre Querétaro y el DF, de repente me iba a tomar un montón de clases a la Ciudad de México, con un montón de personas. Entre ellos, pues está, fui un ratito con Julio Estrada, ¿no? Para los que estén clavados ahí en la composición, quizás les una nombre. También fui a diferentes talleres con Mario La Vista, que acaba de fallecer hace unos meses. Y, bueno, pues así, ¿no? O sea, estuve como, esa primera etapa de formación para mí fue muy enriquecedora, ¿no? Estaba muy chavo, terminé yo la licenciatura como a los 22 años, a pesar de que fue un montón de tiempo, entré muy pronto a la UAC, porque precisamente sabía de este requisito de, como de un propedéutico bachillerato musical. Y, pues bueno, más o menos sí me terminé en tiempo. Y, bueno, después de ahí estuve como un rato trabajando, así como que terminé muy cansado de la UNI, la neta. Este, fue, pues siete años es un montón de tiempo, ¿no? Y, de todos modos, cuando yo estaba en la licenciatura, pues siempre me llamó la atención como el ir y conocer otros compositores fuera de México, ¿no? Como que ya para esas fechas yo ya había tomado clases con un montón de gente. O sea, yo cuando termino, pues ya conocía, por ejemplo, a este Ricardo Son, conocía a Juan Trigos, conocía a, pues a estas personas que les he mencionado y a muchos otros, ¿no? Iber Vázquez, Rodrigo Segal, Javier Álvarez. O sea, básicamente me estuve, me puse como en la labor de, ya saliendo de la universidad, de conocer y reunirme con diferentes compositores con la intención de que me, pues sí, que me dieran consejos, que me dieran un par de clases. Y ya cuando pasó unos dos años de que había agresado, como que me quedó la espinita de, bueno, vamos a salir fuera del país. Y lo intenté primero en ir a Europa, o sea, sí intenté como ir a Portugal con un compositor que se llama Joao Pedro Oliveira. Y la verdad es de que fue muy, digamos, desafortunado en el sentido de que fui aceptado a la maestría que ofrecían ellos y conseguí incluso apoyo económico ahí en la ciudad de Querétaro, en una fundación que creo que ya no existe, de una constructora que tenía como esta fundación que apoyaba las artes. Y lo que sucedió fue de que precisamente el maestro Joao Pedro, que es con quien quería estudiar, justo ese verano se cambió a Brasil y como que pues ya empezando las cosas dije, bueno, Portugal está como en la orilla de Europa, no es así como que tomo un tren y puedo llegar a París para un concierto o algo así, sino que está realmente en la orilla. Y ya no le vi mucho sentido como ir a una universidad donde ya no estaba el profe con el que tenía intención de estudiar. Entonces, pues bueno, perdí como un año resolviendo como qué hacer con mi vida, ¿no? Porque ya estaba trabajando ahí en Querétaro, en la Casa de la Cultura, estaba tomando como, estaba teniendo mucha actividad también improvisando, algo que es muy importante para mí, la intención. Y de repente pues cayó la oportunidad de ir a California. Así, literalmente, pues hice mi solicitud. Conocí un poquito de esta universidad porque Nacho Baca, un colega de él durante el doctorado, era como el director de este programa donde yo llegué a estudiar, que era una maestría muy interesante que luego se convirtió ya en doctorado. En el momento que yo llevo fue como 2010, una cosa así. Y pues tenía en este programa que combinaba pues muchas cosas que a mí me gustaban, ¿no? Que eran la improvisación, la tecnología y todo alrededor de la idea de la composición. Esto fue en el Orange County. Y mi profesor se llama Christopher Dobrian. Y bueno, pues este cuate Dobrian es como bien interesante porque para aquellos que estén como en el mundo de Max MSP o Max o Ableton incluso, Max for Life, él desarrolló mucho de las primeras como etapas de Max, ¿no? Entonces es una persona que tiene un bagaje y un conocimiento muy fuerte sobre lo que es la programación. Pero una programación que siempre está implementada porque a diferencia de otros lenguajes como puede ser Python o Java o yo qué sé, los lenguajes pueden quedar como en un, digamos, como una especie de modelado que a la hora de sonificarlo en realidad no sorprende mucho. Este cuate como tiene un, o sea, es una generación pues de Ignacio Vaca. Tiene como una idea de lo que es la programación en computadoras de una capacidad muchísimo más limitada que las que estamos utilizando ahorita. O sea, eso le da como cierto, o sea, es muy interesante para mí ver cómo esta generación ha transitado estas como tecnologías más veloces porque hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces... Perdón, una pregunta. Esto de Max, ¿entonces sería un programa que tú utilizas para transformar, modificar los sonidos? Max es un lenguaje o dependiendo de con quién hables, es como un debate abierto. Es un lenguaje de programación musical, así es como yo lo entiendo. Habrá otras personas que te dicen que es un software porque es, o sea, básicamente este lenguaje de programación es visual. Lo que haces es ver cajitas y de estas cajitas sacas cables muy similar a lo que sería como conectar pedales, ¿no? De tu, o sea, en un board, ¿no? O sea, es como la dinámica. Y precisamente por esa dinámica, o sea, como esa estructura de pensar cómo el usuario lo va a utilizar, es de que hay unas personas clavadísimas que dicen que no. O sea, programar es meter texto, ¿no? En realidad, para mí programar es realmente pues eso, ¿no? O sea, meter como ciertas ideas que puedan surgir o desarrollarse automatamente o que te permitan generar materiales automatamente. Entonces, estuve un ratito con él, con Dobrian dos años, estudiando ahí en California y pues luego me quedó como la espinita de, bueno, pues ya estoy en la maestría, pues vámonos al doctorado, ¿no? Y justo también en la UCI, pero ahora en Santa Cruz, muy cerca de Stanford y de San Francisco, me fui a hacer el doctorado en un lugar muy interesante, ¿no? O sea, para empezar la universidad es como increíble, ¿no? Estás en medio del bosque y, bueno, el departamento de música tiene una vista espectacular. Ahí lo pueden ver. O sea, yo no, para qué se los presumo, fueron años muy bonitos estar revisitando ese departamento de música y tuve la fortuna de encontrarme con el que sería mi tutor del doctorado con David Dunn, aunque fue una relación un poco, digamos, claroscura, porque justo, o sea, es una relación un poco chistosa. Yo llego antes que él al departamento de música. Él es contratado un año después de que yo fui aceptado en el programa del doctorado y al poquito tiempo, pues, le detectan que tiene cáncer, ¿no? Él es un increíble ser humano. O sea, en realidad, no, lo claro, oscuro no fue como en el trato personal o lo profesional, sino pues estar lidiando precisamente con esta condición, ¿no? De un cáncer que de repente, pues, tenía que tomar un año y medio de tiempo para poderse atender, en el cual, pues, así a mí me dejó como trabajar libre. Pero, por un lado, lo agradecí mucho porque, pues, sí, o sea, imagínate, ¿no? Tienes siete años y luego te echas otros dos años de maestría y luego todavía el doctorado. Sentí mucha libertad y precisamente esa libertad me llevó como a explorar campos muy interesantes que a mí me parece ser que es donde el arte está vigente ahorita. Todo lo que es el ecoarte, el arte relacionado hacia la ecología. Oye, háblanos tantito del inglés porque, pues, el inglés no es nuestra lengua materna. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia con el inglés en toda esta aventura de estudiar en los Estados Unidos? Pues, sí, digamos, la barrera de que sea tu segunda lengua es como bien, es bien sutil, ¿no? Porque, por un lado, digamos, ahorita que ya pasé por toda esa etapa, pues, me parece ser como que fue muy fácil. Pero en los primeros meses que me tocó como estar lidiando día a día en este lenguaje, no te voy a decir que le batallé muchísimo, pero siempre existe como esta pérdida de traducción, ¿no? O sea, quieres expresar algo y realmente no, por ejemplo, la simple expresión de chale o chido, o sea, algo que es como muy cotidiano, que tenía mucho en ese entonces, de repente en inglés no existe, ¿no? Entonces, sí, sí fue complicada la adaptación a la cultura californiana porque es banda que está muy acelerada, ¿no? O sea, en México somos un poquito todavía, ¿cómo decirlo? Nos los llevamos relax, ¿no? O sea, los chavos, por ejemplo, ahorita que se están conectando, seguramente pueden llegar como hasta con 15 minutos de retardo, el profe seguramente tiene como la misma tolerancia. O sea, ese tipo de formalidades allá en California, aunque todo el mundo piensa que es muy relajado, en realidad son como bien estrictos, ¿no? O sea, tú como alumno tienes que mostrar, o sea, presentarte en el salón tiempo antes de que el profe llegue y el profe llega tiempo antes de que la clase inicie. Entonces, todo el mundo está llegando como 10 minutos antes y luego está precisamente como el acelere de la vida ya en California, ¿no? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, estando ahí en Santa Cruz. Para que tengan una noción más o menos, les voy a explicar. O sea, estuve trabajando con un oboísta y él trabajaba en la Universidad de Santa Cruz unos días y luego se iba a San Francisco a tocar en la Filarmónica de San Francisco y en esa misma semana se iba a Fresno y de Fresno se iba a Monterrey. Entonces, vean, más o menos este recorrido es así. De Santa Cruz a San Francisco serán como 40 minutos, ¿no? O sea, estamos hablando quizás unos como de Querétaro a, ¿qué será? Bernal o a Tequisquiapan. Y luego de ahí de San Francisco a Fresno, estamos hablando que son casi cuatro horas de viaje, o sea, será como de Querétaro a San Luis Potos, no, a Zacatecas, yo creo, ¿no? Es una cosa así. Y luego de lo que sería Fresno a Monterrey, pues serán como otras tres horas. Entonces, esa es su semana. Esa es la semana laboral para esta persona, ¿no? Entonces, de repente yo verme sumergido como en esta cultura que es sumamente acelerada. Aparte, estaba muy cerquita de lo que es el Silicon Valley, ¿no? Entonces, todas las personas, aunque sean músicos de música clásica, de alguna manera siempre están como pensando en tecnología. Es una cosa media chistosa ahí. Todo el mundo tiene los gadgets más nuevos, etcétera. Entonces, fue interesante como adaptarme a ese ritmo de vida. De hecho, yo cuando llego de regreso a México como que se... Y que como que había llegado a un ambiente de, ¿cómo decirlo? Que todo se resuelve. Todo se resuelve tarde o temprano, pero se va a resolver lento en México. Entonces, eso me, digamos, es como las cosas pro y contra. Digamos, no pro y contra, sino como las circunstancias en las que tuve que como adaptar mi propio ritmo de vida y de trabajo, ¿no? Una cosa que también me parecía bien interesante es de que, por ejemplo, incluso hasta con chavos de universidad como ustedes, el organizar un ensayo, no se imaginan lo complicado que era. Así, complicadísimo. Entonces, eso también me ayudó mucho como a estructurar, pues, digo, y respetar mucho el tiempo de las personas, ¿no? Si chavitos como ustedes se dan su propio tiempo y respeto a tu tiempo y al tiempo de los demás, en realidad la hora de ensayo era muy productiva, ¿no? O sea, ensayábamos una hora y en esa hora se veían bastantes cosas. Otro tipo de cultura, el idioma per se no... Perdón, ahí permíteme hacer un paréntesis bien importante, porque para los ejecutantes te mandan la partitura, te mandan la partitura un mes antes y ya dan por sentado que tú ya sabes exactamente todas las notas. O sea, nadie llega al ensayo a ver si es fa o es sol, sino que ya realmente, y eso es algo que está entendido, es decir, no conciben que alguien no haya estudiado su partitura, que haya dicho que sí y que no haya estudiado su partitura. Claro, ¿no? O sea, precisamente ya a esa hora de que todos nos reuníamos para ensayar, fue como, o sea, una experiencia que también se me quedó como muy grabada en la memoria, fue precisamente cuando me tocó trabajar con la orquesta de la universidad donde hice la maestría, precisamente por lo que dice Alonso, o sea, yo estaba acostumbrado a que, o sea, igual íbamos hasta llegar a resolver como problemas de lectura, ¿no? Así de que esto es un fa, esto son unas semicorcheas en síncopa, yo qué sé. Y no, llegaron así chavillos y ya tenían de principio a fin todo leído, y más bien el trabajo fue hacerlo en conjunto, ¿no? Y aparte agrégale a ese conjunto pues la electrónica, ¿no? Que es como el, digamos, el otro miembro del ensamble que no se ve, pero que suena, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí como aprender y conocer de esta cultura, pero también es cierto, te voy a decir la verdad, que vivir en California fue muy interesante porque me dio chance como de reconectar con este lado mexicano que no se ve en México, porque, pues, al fin y al cabo California es Mexatown, ¿no? O sea, es como hay un montón de mexicanos, y me tocó incluso hasta trabajar en una comunidad de... Digo, tengo mi lado de compositor que me lo tomo muy en serio, pero también tengo... Me gusta mucho dar clases, ¿no? O sea, por eso estoy siempre como alrededor de las universidades. Y allá tuve la oportunidad de colaborar con una comunidad oaxaqueña, y era para niños, ¿no? Entonces, este ensamble de niños lo que hacían era, pues, como aprenderse música oaxaqueña, y precisamente lo que a mí me pusieron como en labor fue de que, pues, la partitura, que es una transcripción que alguien hizo, no refleja realmente el sonido, ¿no? Porque, precisamente, las bandas oaxaqueñas tienden a hacer como inflexiones microtonales, como este tipo de deviaciones en microtonos, y a mí me pusieron como a trabajar en eso, ¿no? Ayúdanos a que eso realmente suene como suena en Oaxaca, ¿no? Fue muy interesante para mí, entonces, como que la experiencia de vivir en California, en su generalidad, fue como muy, muy interesante. Sí, pues, Octavio Paz escribió Laberinto de la Soledad con base de sus experiencias cuando fue embajador de México en Los Ángeles. Es decir, para él le adoptó un panorama de un México desconocido. Y, por otro lado, pues, California son los locochones americanos, ¿no? Es donde están los locos. Entonces, es un sitio muy interesante para estar, porque tienes la concepción de un México que no es. Y, por otro lado, pues, estos Estados Unidos rebeldes, las curvas californianas, ¿no? Adelante, nos ibas a hablar, perdón, un poco del inglés, perdón. Pues, sí, creo que el idioma fue, no fue tanto el problema, porque sí, o sea, si tú vas a aplicar, si estás pensando en estudiar fuera del país, pues, sí, te recomiendo que tomes clases ahí en el centro de idiomas, que fue lo que yo hice un rato. Creo que no te preparan para el TOEFL, al menos cuando yo estaba ahí, pero sí para el Cambridge, que es como lo mismo. Entonces, pero sí, la cotidianidad de estarlo como lidiando día tras día, pues, se vuelve... Es difícil en un principio, sobre todo porque tienes que lidiar con todas estas cuestiones culturales, ¿no? Por ejemplo, nos enseñan, pues, un inglés muy formal, ¿no? Es como el inglés de escuela, pero, pues, no, ya a la hora de estar ahí hablando con el barrio, pues, sí, se expresan de otra forma. Pero, en realidad, creo que eso sería como mi consejo. Prepárense si tienen como ganas de salir a estudiar fuera del país. Es sencillo. Pero, en realidad, creo que el entrar a una universidad por el idioma no está tan complicado. Más bien, lo complicado ya es estar en las clases, ¿no? Estar, digamos, no perdiendo el lío conductor de lo que se está hablando y todo eso. Pero son cosas que con la práctica se dan, ¿sabes? Sí, a mí lo que me pasó fue que aprobé el TOEFL y luego llegué el primer día de clases ahí en la Universidad de Yale y hicieron una junta con todos los alumnos de la escuela y yo no entendía ni madres. Estaban, estaban, de que tienen que inscribir tal materia en tal lugar y pasen con la señorita no sé qué. Y me empezó a traer el pánico porque no entendía nada, ¿no? Entonces, y de ahí empiezas, ¿no? Te desnudan y ahí empieza la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, a mí me, digo, sí, claro, no, quizás no tengo la memoria así tan fresca como tú. En eso seguro que me pasó porque es muy, o sea, aparte te, pues, te lo dan como, dan por hecho que tú ya hablas muy bien inglés, ¿no? Entonces, no, no se van a detener para incluso hablar pausado o cualquier cosa. Y, bueno, pues, en realidad, como les comentaba, como lo que me llamó mucho la atención de estar ahí en el doctorado fue de que me permitió explorar como estas ideas de improvisar y tener como una temática asociada hacia lo que es la ecología. O sea, ver cómo desde nuestro nicho artístico podemos nosotros debatir y proporcionar, digamos, soluciones a problemas vigentes, ¿no? O sea, obvio que no es tan sencillo, no es un tema fácil de abordar. O sea, cómo las artes, por ejemplo, pueden ayudar al combate o a la mitigación del cambio climático, ¿no? Cómo las artes pueden ayudar como a preservar especies en peligro de extinción. Cómo el arte, digo, esto quizás hasta suena cliché, pero cómo el arte puede brindarnos escenarios de, pues, reflexionar nuestro paso en esta tierra sin que sea tan, pues, no sé, tan destructivo para el medio ambiente, que es un poquito complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita que estoy viendo a varios de ustedes con sus instrumentos, pues, obvio que siempre tenemos una, lo que le llaman una huella de carbón, de carbono, y los músicos creo que somos de las personas que más dejamos en el planeta por muchas cuestiones, ¿no? O sea, piensa en tu instrumento, ¿no? El simple hecho de que sea un instrumento de madera quiere decir que se tuvo que talar un árbol, si es de metal, pues, se tuvo que fundir, etcétera, ¿no? Las mismas cuerdas, cada cuando se están desechando esas cuerdas del instrumento. Entonces, sí es un tema como complicado, pero no imposible, y precisamente fue con mi profesor David Dunn que empecé como a trabajar todas esas ideas, porque a mí me resultó muy interesante conocerlo, ya que, por ejemplo, él justo cuando lo conocí tenía como una especie de beca proyecto con el Departamento de Agricultura y Bosques de Estados Unidos, ¿no? El proyecto que tenía era para mitigar la plaga que mata más árboles después del humano. O sea, el humano es el, digamos, el que más tala o mata árboles en el planeta, y la segunda especie es una cosa que se llama Bark Vittles. No sé cómo se dirán acá en México, no sé cómo se llamen, pero seguro los han visto. Cuando son las primeras lluvias, estos escarabajos como de color rojizo que van y se están pegando contra el foco y contra la ventana, son esos escarabajos, es una familia muy amplia, o sea, ese escarabajo pertenece a esa familia, es una familia más o menos alrededor de 3,000, digamos, como miembros de esa familia, y lo único que lo detiene es el frío. Entonces, en, digamos, en décadas pasadas se encontraba hasta Órego, ¿no? Y conforme ha estado aumentando el clima en el mundo, que ha estado aumentándose, ya está hasta Alaska, o sea, ya toda esta frontera de, perdón, toda esta franja del Pacífico ya se encuentra en, o sea, en todo el continente, ¿no? Y él encontró que, digamos, con unos transductores, si no sabes qué es un transductor, piensa como una especie de bocina que lo que hace es de que cuando lo pegas a una superficie rígida, lo que hace es que vibra, ¿no? O sea, y empiezas a escuchar lo que está vibrando. Es como una bocina, te digo. Entonces, él descubrió que poniendo unos transductores con un sistema caótico de osciladores, los escarabajitos estos se volvían, pasaban dos fenómenos muy interesantes, o sea, no recomiendo que escuchen mucho la música de mi profe porque pasaban estas dos cosas. Uno, se dejaron de reproducir y el segundo efecto era que se volvían caníbales, o sea, se empezaban a comer entre ellos. Entonces, pero fue muy interesante, ¿no? Porque, pues, es como una estrategia alternativa a los pesticidas que, pues, contaminan un montón, que, bueno, imagínate todo eso, ¿no? Entonces, se descubrió eso. Obvio que vienen también como secuelas, ¿no? O sea, por ejemplo, se detectó que donde ponían los transductores, pues, obvio que los pájaros y otro tipo de fauna ya no tenían tanta, digamos, ya no recurrían tanto ahí. Entonces, se empezó a trabajar en, digamos, estructuras que estuvieran trabajando en el ultrasonido que fueran más allá del rango de la escucha de los pájaros, pero que llegaran al rango de escucha de los insectos, ¿no? Porque al fin y al cabo los insectos no sensan las vibraciones del aire, lo que llamamos sonido como nosotros, porque no tienen unos oídos per se, pero sí lo tienen en las patas, ¿no? Que es donde están como sintiendo eso. Entonces, fue muy interesante para mí aprender de esta persona que se llama David Dunn. Oye, era una especie de flautista de Amelín contemporáneo, ¿no? Más o menos, sí, más o menos, sí. Muy interesante. Entonces, a mí lo que me ayudó fue precisamente como a tratar de, pues, sí, darle como un sentido a lo que hago, ¿no? O sea, como músico, creo que siempre estás en la expectativa de decir, bueno, tengo ganas de que mi música trascienda, que trascienda a mi propia persona. Y digo, no, no es de que ya lo haya hecho, no creo que esté ahí, pero como que me dio una luz de hacia dónde enfocar mi tiempo y energía a una, digamos, a una idea más grande y menos egoísta que la actitud del compositor per se, ¿no? Ya generar como una especie de, pues, sí, de interacción con el mundo en donde estamos hablando de una colectividad, ¿no? Porque al fin y al cabo todos nosotros estamos encerrados en este planeta. Y, bueno, en realidad creo que la experiencia del doctorado fue muy interesante hasta que llegó, hablando de cosas culturales, hasta que llegó precisamente Trump. A mí me tocó estar como en esa elección y tiempo después. Y sí, noté como un cambio ahí medio chistoso en la... O sea, digamos como que los racistas de Closet se pudieron salir, ¿no? O sea, fácilmente. Y me tocó como experimentar eso en, digamos, en California, que es como uno de los estados más abiertos. No es como Texas, ¿no? O como Alabama, que son los estados que uno generalmente tiende a pensar que son como más cerrados, más conservadores. Incluso en California sí hubo como cosas bien chistosas. También cosa que me volvió, pues, digamos, como a replantear esto de ser un artista mexicano en un contexto extranjero y que todavía lo llevo conmigo, ¿no? O sea, a pesar de que ya haya regresado en México, son cosas que me estoy como constantemente cuestionando y debatiendo y que espero que mi música de alguna manera refleje como todas esas inquietudes. Pero bueno, creo que... No sé si tengas como alguna pregunta en particular o ustedes chicos sobre esa época. Este, bueno, pues sí, en San Francisco se detona el movimiento gay en los 70s, ¿no? Entonces es curioso cómo nos dices que salen ahora sí que los fresas de clóset acá, ¿no? Salen con Trump. Sí, padrísimo. Yo creo que a consideración de ustedes, pero estaría padre escuchar un poquito de la obra Dat Rec, porque eso nos va a como ubicar, nos va a ubicar y de ahí vamos a detonar una siguiente racha de preguntas que van a surgir a partir de esto, ¿no? Entonces, tal vez no completa. Tú dinos como que cuántos minutos la escuchemos. Dura 10 minutos. Tú dinos. Sí, si quieres como un minuto, un minuto y medio para dejarlos como con intriga y si quieren realmente escucharlo que ya los chicos y chicas lo hagan a su tiempo, ¿no? Sí, y sobre todo, la voy a dejar un poquito más, pero sobre todo para que captemos la onda que traes tú, ¿no? Vamos a escuchar tantito. No, 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 no Gracias. 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 Muy bien, me voy a permitir detener un poquito el video y bueno, probablemente un ratito regresemos a él. Entonces aquí se detectan cuatro ingredientes. Uno pues es la interpretación con su respectiva improvisación, ¿no? Entonces pues ahí tenemos tema para que nos platiques de esto, ¿no? El segundo ingrediente muy padre es la, ¿cómo vas tú modificando los sonidos? Es un koto japonés, ¿no? ¿Qué es? Se llama gusheng, es este de la cultura china. Es como bali, una cosa así, es chino, es un instrumento. Esa es la familia de los kotos. Ok. Pero digamos el koto es posterior. Pero digamos tú lo suenas y le haces algo tecnológicamente que produce un sonido maravilloso. Sí, el tercero es, y aquí me da como músico clásico, me da mucha curiosidad, es cómo queda un registro de esta obra para que pueda volver a ser interpreta. Y un cuarto ingrediente es, pues es un poco la cuestión visual, porque es como un cuadro de Pullock, ¿no? De Jackson Pullock, que lo ves y son alucinantes. Pero lo que es padrísimo es ver los videos de cuando los pintaba, cuando estaba Pullock aventando la pintura. Entonces aquí también está muy artístico este video y se ve a ustedes haciendo su obra. Entonces, pues te dejo cuatro temas para que nos platiques. Pues quizás el, 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 como, bueno, voy a pasar por el último, que es el visual, ¿no? Que precisamente habla de, es hablar un poquito de la otra persona que se ve en escena, que es Andrea. Ella es una artista visual. Entonces yo cuando, cuando me invitaron a participar en este festival, que precisamente por toda esta cuestión de la pandemia, pues tenía que ser en línea, en formato de esto así, ¿no? Entonces yo, se me ocurrió como decir, bueno, estamos en esta realidad, ¿no? De virtual que, de por sí ya siempre estábamos como en esta cuestión de surveillance. Estoy pocheando, ¿cómo se dice surveillance en español? Vigilancia. Sino como de una constante vigilancia, donde tienes pues incluso hasta las cámaras de tu vecino, seguramente cada vez que sales y entras de tu casa ahí el vecino te puede ver. No, pues ya, ya no es fácil cometer un crimen porque en las calles hay muchas cámaras. Entonces si, si lo cometiste en un área donde hay una cámara, pues ya hay chance de, de revisar ahí. O sea, se queda registrado, ¿no? Entonces la idea, la idea fue como precisamente eso, ¿no? ¿Cómo, cómo yo puedo como reflejar este contexto que estamos viviendo de que constantemente lo están observando? Incluso a veces sin, sin saberlo, ¿no? Como tu cámara, tu misma computadora de repente están dejando, o sea, te graban y no te están avisando, ¿no? Entonces visualmente esa era la idea, ¿no? Como meterte desde muy íntimo en la, en la, en la creación de algo que está sucediendo espontáneamente, como es en, en, digamos, en la vida cotidiana. Entonces el primer problema que tuve fue de que si voy a tener, son cinco cámaras ahí en este espacio. Si voy a tener cinco cámaras, si voy a tener una persona grabándome, como que se me hacía un poco absurdo nada más tenerla a esta persona con la única tarea de que me grabara, ¿no? Sobre todo porque ella podía como, no es músico per se, o sea, en, en, en el sentido como ustedes de que están estudiando la licenciatura, pero si es una persona que conoce de música, conoce de, 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 de nuevas tendencias del arte. Y ella fue la que me sugirió, pues, ¿por qué no pones diferentes como filtros de luz? En cada cámara para que se vea como, uno en un tono rojo, otro en azul, bla, bla, bla. Y yo le dije, órale, me parece muy bien tu idea, pero a mí me gustaría entonces que, mientras yo estoy tocando que es un metainstrumento, ¿a qué me refiero con el metainstrumento? Tengo el Gushen, y ese Gushen está siendo procesado por la computadora, y el, y el proceso en la computadora es como dos, dos capas de procesamiento. Uno, digamos, todos los procesos digitales que puede ofrecer la tecnología digital, que es como meter reverberación, granulación, etcétera. Y eso se hace como una especie de loop y pasa a la guitarra eléctrica. Entonces, se hace como una doble transformación. Perdón, ¿nos podrías decir qué es la granulación? Porque esa es una palabra clave en lo que tú haces, nada más definirnos un poco granulación. Sí, claro, la granulación es una técnica de síntesis y de procesamiento, en el cual, de audio, en el cual estamos trabajando en, digamos, en términos atómicos. Como el sonido no es materia, no se le puede llamar átomo, ¿sí? Entonces, el término similar a eso es grano, porque está sucediendo en, pues sí, o sea, suceden en fracciones de milisegundos, ¿no? O sea, hay personas que ya no tienen muy bien establecido que hablan de eso, que un grano es entre 150 milisegundos a 25 milisegundos. Entonces, yo lo que estoy trabajando es a ese tipo de procesamiento, a ese tipo de velocidad, es pedirle mucho a la computadora, porque imagínate, ¿no? Tu computadora está desfragmentando el sonido en partículas muy diminutas. Entonces, estas partículas que están sucediendo, se las envió a la señal, no sale a una bocina per se, sino lo que hace es, se va a la guitarra y adquiere como esa reverberación, esa característica tímbrica de la guitarra eléctrica, y luego vuelve a entrar a la computadora, la cual se distribuye en ocho bocinas. En realidad, como está pensado para esta obra que presentó el maestro, el doctor Alonso, es para que lo escuchen en binaural, o sea, en audífonos. Porque, digamos, ya una vez que pasó por la guitarra y regresa en la computadora y se proyectan estas bocinas, es en un sistema octafónico, son ocho bocinas, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar en sistemas inmersivos de sonido, y entonces lo que se hizo fue capturarlo, esa sesión, con un micrófono binaural. El micrófono binaural es una herramienta que permite precisamente capturar como esferas de 360 grados, ¿no? O sea, si tú te acercas a ese micrófono y te alejas, en teoría, queda muy bien registrado como ese movimiento. Oye, perdón, en inglés, ¿cómo sería esto del granulado? ¿Cómo lo conocen en inglés esto? Ah, granulación o grain. Granulación. Ajá, grains, ajá, sí, literal es como de granos, es el mismo término. Gras. Sí, no, ¿de qué? Y entonces lo que está sucediendo en esta improvisación, en lo visual, es eso, ¿no? Y luego viene el procesamiento, ¿sí? El procesamiento que dice Alonso, que es como lo que les estoy platicando de la granulación, que pasa la guitarra y de esta guitarra pasa otra vez a la computadora y de la computadora se expande a ocho bocinas, el cual está siendo capturado por un micrófono binaural, el cual te permite escuchar, pues, digamos, como las transiciones que suceden en ese espacio, ¿no? Con el sonido. Y lo interesante para mí de esto es de que no quedó registro. Sí, y fue, fue, fue una, fue intencionalmente. Yo, yo para, digamos, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, que Mariana toque una rola mía, ¿sí? Que toca el bajo, bueno, quizás es una foto que no es de ella, pero yo qué sé. Este, sí, yo, yo, como me voy a comunicar con Mariana, definitivamente es a través de la partitura, ¿sí? Pero en este caso, como era, Andrea, un artista visual, las instrucciones fueron total y completamente verbales. Entonces, si hay un registro, si hay una estructura, pero, pero, digamos, no hay una, una partitura per se. ¿Por qué? Pues, ¿cómo me voy a comunicar de que, a ver, tú, Andrea, voy a estar tocando aquí en el gusheng, tú vas a estar grabándome y de repente, cuando yo me pase la guitarra, tú entras en el, en, 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 en el gusheng y vas a tocar, pues, toca como lo que puedas, así, tócalo suave, más suave, luego de repente fuerte. Si hubo instrucciones, si hubo ensayo y así fue como se dio la, la, digamos, la interacción entre estas tres partes por dos personas, que era la improvisación, la, la, el registro visual y el procesamiento de todo el audio. Y, bueno, esta obra, pues, viene como a reflejar precisamente donde me encuentro en este momento, ¿no? Que es, que estoy aprendiendo a tocar como diferentes instrumentos y a esto le agrego como diferentes capas de procesamiento digital. Ahorita estoy aprendiendo, bueno, es mentira, ya había, ya estaba tomando clases de CITAR, había tomado varias clases de CITAR, y ahorita justo un, un amigo, colega aquí en, en Morelia, que es donde estoy radicando ahorita, me la prestó, ¿no? Entonces, estoy, otra vez, reencontrándome con la CITAR y estoy viendo qué puedo hacer con, con este instrumento. Y es algo que ahorita me, me apasiona mucho, ¿no? Como volver a reencontrarme con esta, esta forma de, yo a ser el que toque la música que yo hago, ¿no? Muchas gracias. Sí, volviendo un poco a la escritura, entonces, tú dejarías una especie como de, como de, 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 de libreto de obra de teatro. Es decir, sería más o menos esto. Y, y probablemente también se apoya en esta grabación que ya hicieron. Es decir, puede haber una doble referencia. Uno, lo que tú, las instrucciones que hayas descritos, y otro, la persona que viera tal vez la, el video y dijera, pues, más o menos es por aquí este rollo. Y, y también la otra, bueno, pues, es que si, igual y ni siquiera está pasando por tu cabeza que esta obra suene igual dos veces. Es decir, este, cada que se produzca sería diferente. Bueno, en realidad creo que, eh, digo, hay un registro de esta improvisación, pero yo estoy como en el entendido que la improvisación es efímera. O sea, sí, es, es cierto que, bueno, para no entrar como en muchos detalles, pero si nos vamos a eso de que la música es efímera, incluso obras bien establecidas como los cánones del gran arte, como sería, yo qué sé, la quinta o novena de Beethoven, es una realidad que no la escuchamos como la escucharon la primera, las primeras veces, por muchas cuestiones, ¿no? Los instrumentos han modificado, las, o sea, incluso, por ejemplo, el que en esa época todavía los instrumentos se tocaran con, con, con tripa de animal y no de, 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 de tal, cambia totalmente la sonoridad. La afinación todavía no, ya habíamos llegado a un estandarizado 440. Ya empezaba, pero todavía no se estandarizaba. O sea, entonces, en, en, en esta obra en particular no, no me interesa la recreación. O sea, no quiero que se vuelva a recrear. Es un solo momento, un solo evento, el cual ya está registrado. Que si yo quisiera volverlo a tocar en vivo, lo podría hacer. Eso sí, es un hecho. Podría volverlo a montar en vivo. Pero no estoy interesado como en que se, se mantengan las cosas en un orden rígido, como sería en una obra que yo he escrito de principio a fin, ¿no? O sea, aquí está la primer motivo, que se desarrolla esta segunda etapa, y de aquí se transiciona. Eso en la, en la partitura, digamos, queda como ese registro que el intérprete puede tener ciertas libertades, pero no es una improvisación, ¿no? En cambio de esto, que es una improvisación que es muy, que, digamos, está colaborando con otras disciplinas, que es lo visual, por ejemplo. Entonces, la estructura es diferente. El acercamiento debe ser distinto. Creo que, para mí, lo importante de esta obra fue precisamente generar el resultado sonoro, ¿no? O sea, cómo yo puedo capturar eso que está sucediendo en el espacio en ocho bocinas, y que lo pueda más o menos escuchar mi audiencia, ¿no? Entonces, ese fue como el desafío para mí. No tanto si lo voy a recrear o no, porque, pues, digamos, ya está este video que es inamovible, ya no va a haber modificaciones en ese video, en lo más mínimo. Entonces, me concentré en mucho de poder capturar esa sensación de estar inmerso en el espacio, que la audiencia lo pudiera también escuchar en su casa a través de audífonos, ¿no? Una cosa así. Ahora, aquí nos lleva, entonces, un poco a la experiencia presencial o la experiencia virtual. Es decir, tú nos platicas que, pues, concretamente esta encomienda que tuviste estaba enfocada hacia hacer un video. Pero en el supuesto caso de que no hubiera sido esta limitante, sino que te hubieran dicho, ven acá a X ciudad, a X teatro, a representar o a presentar tu obra. Entonces, ¿qué es, qué para ti, qué sería lo ideal? Es decir, que estuviera una persona sentada en un teatro con las bocinas alrededor escuchando o alguien que tenga ya esta grabación con la mejor calidad de audio de su dispositivo para escucharla. Buena pregunta. Creo que ambas experiencias son significativas. A mí, en lo personal, siempre me gusta más como la puesta en escena, ¿no? O sea, el realizar un video en la mejor calidad, con todas estas precauciones de que puedan almacenar, o sea, capturar el audio y que se quede una impresión de que es como, pues, inmersivo o algo así, es complicado porque en realidad en lo presencial, por muy bueno que sea el video, por muy bueno que tengas un equipo que te respalde en hacer esto, nunca va a ser la misma experiencia en lo presencial. Esto no quiere decir que no se esté trabajando hacia algo, o sea, cada vez en realidad me sorprende que existen mejores decodificaciones, es como se le llama, decodificación de audio inmersivo, pero aún así lo presencial sigue ganando, ¿no? O sea, por mucho. No es lo mismo escuchar en audífonos que en unos monitores de cierto tamaño que te van a dar una respuesta de frecuencia que los audífonos no más nunca te los van a dar. Entonces, digamos, a nivel personal sí creo que es más gratificante el tener eventos en presencial, pero el desafío de tener, o sea, tratar de emular esa experiencia en presencial en formato remoto, como sea un video, digamos, también es muy interesante hacerlo, ¿no? No sé si respondí ya a tu pregunta. No, sí, completamente. Y este, bueno, entonces aquí nos lleva un poquito a la ejecución y en dos vertientes. Una es si instrumentistas se sienten atraídos por tu, voy a usar la palabra rollo, ¿no? De que digan, órale, yo quiero participar en eso. Y la otra es, bueno, que como tú estás improvisando, ¿cuál es tu desarrollo como intérprete? Es decir, ¿cómo trabajas tú en tu, el Pablo ejecutante para ir desarrollando estas interpretaciones? Pues, creo que he tenido la fortuna de que los músicos que me ha tocado colaborar y trabajar con estas personas siempre han mostrado como interés genuino y, pues, muy respetuosos, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, tú recordarás hace como dos o tres años, ya ni me acuerdo, me tocó participar, colaborar con la orquesta de Querétaro y, por ejemplo, ese sí fue un desafío, ¿no? O sea, voy a ver si puedo compartir la partitura, si me dan chance en lo que sigo como aquí hablando. Fue un desafío por muchas cuestiones. Digamos, estoy acostumbrado a trabajar con personas como un poco, digamos, venturosas, que les gusta la nueva música, que les gusta la vanguardia y mi tipo de experimentación y lenguaje quizás no les parece tan complejo ni difícil, ¿no? En realidad, yo no creo que mi música sea compleja. Aún así, creo que a otras personas tendrán otra impresión. Eso varía mucho. Pero cuando me ha tocado participar como con estos ensambles que tienen otra dinámica, que tienen otra forma de entender lo que es el arte musical, que tienen incluso una estructura burocrática que les permite, pues, ser una filarmónica, ¿no? El reto es muy diferente, ¿no? Porque sí tienes que, digamos, comprometer a los músicos, comprometer en el sentido de que tú das la idea, ¿no? Es la idea como semilla, pero son ellos quienes la hacen germinar, son ellos los que hacen que realmente florezca. Entonces, en ese sentido, no es muy diferente a los músicos que están acostumbrados a tocar música de vanguardia, por decirlo así, pero sí es distinta la forma como tú vas a propiciar que se comprometan con tu música. Pero es que aquí también hay un problema de la educación musical. Por ejemplo, en la Universidad de Yale, bueno, es que es la experiencia que yo tengo, hay un programa que se llama New Music New Haven, porque New Haven es el pueblo donde está. Entonces, tú como alumno tenías que tocar una vez al mes una obra contemporánea, ¿me explico? Con los chavos que componían las obras. Sí, ahora estas obras, pues no haría clases y la mandan, sino el maestro de composición era quien decía que sí y que no. Sí, es decir, era como el filtro de calidad, por así decir. Pero lo que voy es que los jóvenes, entonces ya es mucho más natural tocar música contemporánea. Y en New England Conservatory también tenían el ensamble de música contemporánea y tenías que tocar una vez al mes ahí una obra. Entonces, se vuelve cotidiano. No se te hace una marihuanada. Sí, el problema es cuando la educación es así, puro Beethoven. Entonces, de pronto te llega un chavo con unas indicaciones y tú dices, ay, pues esto qué, ¿no? Y es un poco ahí, el perdón, perdón ahí el paréntesis ahí. No, pero precisamente creo que estamos dando en el clavo porque, o sea, el desafío que yo tenía con, digamos, con la filarmónica, que no ha sido el único caso. También he tenido que trabajar con músicos que están como por ahí. ¿Cómo los comprometes? Entonces, pues, obvio que tienes que partir como del, digamos, el punto en común, ¿no? Que es lo que ya conocen, la melodía. Y a partir de ahí ya como que empiezas a generar cierto tipo de, pues, digamos, no es de que solo le vayas a dar un contexto melódico, pero sí a partir de ese punto ya generas como, pues, no sé, o sea, puedes generar otro tipo de mecanismos para que el músico se sienta como que está tocando algo que conoce, pero sin que suene como a algo que no sea tuyo propiamente. Entonces, he tenido la fortuna, como te digo, de que los músicos sí tratan de comprometerse con mi música, incluso en escenarios como este de la filarmónica de Querétaro, que en realidad yo terminé como muy contento de lo que sucedió, pero no fue fácil porque a mí precisamente si escuchan este fragmentito, pues a mí lo que me interesa explorar precisamente es la textura, ¿no? El timbre, cosas que en la educación, digamos, muy rígida de conservatorio y cosas por el estilo, en el mejor de los casos si eres guitarrista, como es mi caso, es de que te sale mal el timbre porque no te cortaste bien la uña, ¿no? Y ahí estás horas ahí lijándole y dándole como con la técnica indicada para ya poder tener ese sonido redondo, ¿no? Es lo mismo con otros instrumentos, con el violín y eso, ¿no? Pero así de que explora mil formas de obtener esa misma nota con diferentes timbres no es algo que en la educación en México estemos acostumbrados como a explorar o abordar desde la pedagogía. Entonces, para mí sí era como una limitante porque, pues imagínate, ¿no? Yo estoy acostumbrado a tener como una paleta muy amplia de timbres, entonces acá fue como reducirlo y hacer más bien que el contexto armónico, melódico, fuera el que sumara en, digamos, en una especie de síntesis FM, ¿no? Que empezaran a generar timbres entre ellos. Aquí cabe la pena señalar, este, digo, yo no toqué en ese concierto de Nosferatu porque mostraron una, 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 la primera versión de Nosferatu que es de los años 30, una cosa así, Nosferatu el vampiro y entonces fueron varios compositores que sonorizaron ciertos momentos de la obra en lugar de ser el pianista este que estaba en el cine tocando con el mood de lo que iba sucediendo. Y bueno, Mirna, mi esposa, sí, sí estaba tocando y yo no recuerdo que se haya quejado, ¿no? Es decir, sí, sí regresaba de los ensayos contenta. Te lo dejo porque yo creo que es un dato importante. Digo, se les hacía peculiar, ¿no? Pero, pero sí regresaba contenta de los ensayos, ¿no? No sé si nos quieres mostrar algo. Sí, te comparto la, voy a compartir pantalla, perdón si mi perro empieza a ladrar acá que anda, andamos aquí en, en la casa y está delantosa. Mira, les quiero compartir así como la partitula de precisamente esa rola. Entonces, digo, esto lo más, quizás no va a aparecer, pero es como la rola que tiene como más notación clásica por algún, o estas son las instrucciones. Entonces, ve, lo que estoy haciendo aquí, no sé qué tan claro sea, lo voy a, lo voy a hacer un zoom. Lo que estoy haciendo, pues, simplemente es como darles una medida, sí, dos cuartos, oh, desapareció esto, ahí está. Y lo están repitiendo, ¿sí? Les estoy diciendo que lo repitan indeterminadamente durante un minuto. Aquí el tiempo que estoy marcando, pues, es referente a la película, ¿no? Es como el momento que a mí me tocó sonorizar. Y este gesto se está repitiendo constantemente hasta pasado un minuto. Entonces, es como yo pude más o menos hacer que la orquesta en su totalidad como que se comprometiera con mis ideas musicales, ¿no? Entonces, bueno, nada más para mostrarles así brevemente esto, con mucho gusto, si quisieran, a través de Alonso, puedo compartirles la partitura, porque seguramente ni siquiera se ve a gran detalle ahorita con el streaming. Sí, muchas gracias. Y no sé si tuvieras tantito de la grabación, un fragmento para escuchar, no sé si la tengas, para que oigamos un poquito a qué sabe, a qué sabe esto tan padre que nos mostraste, ¿no? Sí, claro, deja, comparto la pantalla. Si no se escucha muy claro, ahí me dicen. Aquí está. Aquí está. Ya sabe, el internet, perdón, ahorita seguro se pone. Una disculpa. Sí, no, no te preocupes. ¿Quieres que te pase el link? Igual será más rápido quizás desde tu compu, ¿eh? O como tú prefieras, está bien. Si quieres, pásame el link y yo la, y yo la... Sí, yo creo que te lo voy a pasar por acá, porque sí está como medio ambiente. Ok, una disculpa, chicos. Sí, no, no, está, está muy bien. Ahí está. Si quieres tú ya lo debes de tener ahí en el chat. Este, ¿me lo mandaste WhatsApp? No, aquí en el chat de... Ah, perdón, en el chat del Zoom, espérame tantito. Ok. Un segundo. Un segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Todo lo están interpretando los compañeros de la filarmónica o también hay un audio de grabación que se proyecta? Sí, digamos son las dos cosas. Hay personas que están haciendo scratch o lo que le llaman overpressure y está sonando la electrónica con un sample similar a eso. Vamos a ver tantitos. Gracias. 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 ¿No? Porque es un montón de trabajo. ¿Cuánto tiempo tuviste? Es decir, te dijeron, a ver, tienes que darnos dentro de un mes. Y la otra pregunta que para nosotros siempre sobre los compositores es interesante, ¿cuáles son tus tiempos? Es decir, este, si de pronto te dicen, oye, necesito pasado mañana esto, o qué, cómo es, cómo funciona? No, pues, o sea, nos los asignamos con bastante tiempo. O sea, fue más o menos como con unos nueve meses de anticipación. obvio que como buen mexicano dejas todo el final, entonces así como que, digamos, tuve seis meses de relax que estaba así bosquejando, una cosa que hay de repente ya me di cuenta que tenía tres meses para terminar y fue de levántate todos los días a las cinco de la mañana ¿no? para terminarlo y, o sea, sí, digamos, fueron nueve meses de trabajo, pero los últimos tres meses fueron los más intensos para precisamente darles la partitura con, a ellas fue como con dos meses de anticipación, una cosa así, porque pues ya ves, tienen sus propias estructuras de que los, no copistas sino los responsables de biblioteca etcétera, etcétera, entonces sí fue como con dos meses de anticipación y la verdad que estuvo bien, o sea, creo que fue un un reto grande de hecho ahorita estoy escribiendo mi segunda obra para orquesta entonces, digamos, estoy como como en eso ¿no? ahí estamos este, interesados en seguir colaborando con otras orquestas y bueno, a ver a ver qué sucede ahora la diferencia de ahora a este momento de que, por ejemplo, ahorita para esta obra que estoy escribiendo ya tengo al menos un año ¿no? bosquejando entonces ya como que necesito más tiempo para que realmente las ideas maduren muchas gracias y bueno, yo te saqué de la línea con lo de la interpretación y tu desarrollo yo te veo en varios videos de YouTube te veo improvisando en la guitarra entonces aquí lo interesante sería dentro de tu disciplina diaria que tanto hay el Pablo Rubio guitarrista y qué tipo de música practicas para desarrollar tus tus improvisaciones claro, claro no, pues digamos la guitarra nunca la he dejado es como mi gran pasión o sea por eso es de que entré en el mundo de la música a través de la guitarra y pues diario al menos honestamente a veces no hay tiempo pero al menos intento tocar 15 minutos ¿no? o sea así como como la recomendación que yo le hago a mis alumnos de haz algo 15 minutos diario y seguro te volverás bueno quizás no inmediatamente pero a lo largo del tiempo ¿no? desafortunadamente luego estoy tan ocupado que no tengo ni esos 15 minutos pero al menos en la semana sí o sea toco el instrumento de los 7 días a la semana yo creo que unos 5 o 6 ¿no? y el tipo de música que toco en realidad es bien variado ¿no? porque es como pues es mi momento lúdico con la música yo me acerqué a la guitarra por pues sí por el rock obvio así cuando estaba como en la secu pues tenía hasta mi grupo de rock y tocaba las rolas de los Beatles pero también en mi casa mis papás escuchaban mucho lo que es la trova ¿no? entonces aprendí también mucho de Silvio Rodríguez cosa que en realidad a mí Silvio me parece que es muy buen guitarrista creo que me recuerda mucho pues a Leo Brauer ¿no? él y Pablo estudiaron con Leo Brauer o sea los dos sí se sentaron un ratito a ver bien claro y se nota mucho ¿no? o sea hay ciertos ejercicios de Leo Brauer que me recuerdan a runas de Silvio y viceversa ¿no? entonces sí sí me pongo a tocar ese tipo de cosas y luego algo que me gusta como como hacer es agarrar estas versiones de claro de luna para guitarra o o la ¿cómo se llama? este tocate y fuga en la menor o re menor ya no con lo cual para guitarra entonces como hacer ese tipo de ejercicios me gusta mucho pero en realidad lo que hago principalmente en la guitarra pues es improvisar ¿no? o sea me pongo a darle y desarrollar ideas que van madurando muy lento ¿no? pero pero sí es como es mi medio de improvisación más que la computadora o sea la computadora digamos que es el punto de referencia para yo poder procesar y hacer mecanismos pero donde yo me siento muy bien improvisando pues es en la guitarra ¿te gusta el progresivo? ¿te gusta Crimson, Pink Floyd, Jess, Gentle Giant? Obviously sí por supuesto todos esos ¿no? me gusta mucho por ejemplo también Incubus me parece ser que el guitarrista de Incubus es muy bueno también de repente toco rolas de Los Cojolites creo que se llama así como o es como música de Veracruz y no sé o sea me gusta como tocar de todo ¿sabes? de repente hacía esta muy buena temporada que decía bueno pues ¿qué es lo que encuentran en el reggaetón? y me puse como a orejear qué es lo que sucede en el reggaetón y bueno pues suceden máximo dos acordes ¿no? es lo que sucede pero sí o sea digamos que yo toco constantemente la guitarra y es con lo que me gusta como desenvolverme para improvisar cuando estás llenando tu declaración de impuestos y pones música de fondo ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te gusta escuchar? no pues para declaración de impuestos este yo creo que algo así como Between the Bored and Me algo que sea así que estridente ¿no? me gusta mucho heavy metal también Iron Maiden ¿te gusta? ¿qué te gusta? no pero pero me gusta como ahora estas tendencias que tienen de rock gutural ¿qué le llaman? así que hacen como una voz así como si estuvieran ladrando sí es como del diablo a ver jóvenes ahora sí háganme el paro a ver ustedes que están en una generación así más cercana a Pablo no sé de grupos que ustedes escuchen porque sería interesante ver cuáles son de alguna manera sus influencias yo supongo que pues un compositor trae mucha música en su cabeza y no toda es ver sino mucha va llegando entonces Francisco no sé quién quiera preguntarle sobre sobre ciertos este pues ciertos grupos que sería que ustedes conocen y yo no disparen ¿no? así pregunten por ejemplo Opeth Opeth esa banda no sé si la conozca sí no sé si la toco bueno Opeth empezó con un el vocalista empezó con voz gutural ¿no? empezaron su proyecto de heavy metal y después tuvo como un cambio al progresivo y y el vocalista de repente deja de hacer guturales pero le meten de repente canción de música clásica o le ponen otros arreglos y se me hizo muy interesante eso ¿no? y y es algo como que lo que yo me he inspirado un poquito en en la cuestión porque yo también he llegado a tocar heavy metal en una banda yo soy baterista y de repente sí me tomo ideas ¿no? como que de tanto de antes como de ahorita porque ahorita que ya es un poquito más progresivo pues ya a lo mejor son feels más complicados o o rítmicas más compuestas entonces como que también de ese estilo King Crimson también me gusta sí me ha gustado mucho pero sí me inspiro un poquito más en en los Opet sí pues creo que creo que lo interesante de bandas como Opet y que se me asemeja mucho precisamente a Between the Body es de que hacen como fusión ¿no? o sea fusión con el metal entonces agarran como ciertos géneros y los como que los integran a este tipo de 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 dinámicas que suceden en el rock Opet en realidad a mí me parece ser que es un ejemplo de un vocalista muy talentoso ¿sabes? creo que el vocalista de estos cuates es muy bueno y sí ese tipo de música digamos a mí me me llama mucho la atención por dos cosas uno que no tienen como este tipo de digamos pretensión de hacer arte sino que más bien se refleja que tienen un bagaje cultural ¿no? o sea se refleja que han escuchado ópera se nota que han escuchado otro tipo de ritmos de de música de otros lugares ¿sabes? que no están precisamente concentrados en nada más el metal ¿no? y eso permite como un cierto tipo de frescura a mí me parece ser que es como bien interesante eso y bueno pues este de Ken Crimson pues qué te digo ¿no? o sea son un clásico ya tres baterías no es un exceso no es no es demasiado tres usar tres baterías no no pues imagínate podrían tener cuatro así no no usan tres porque no tienen cuatro sí exacto sí 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 no sé si alguien más de los chicos o chicas que estén aquí quieran preguntarme algo a ver una chava a ver Mariana o Jimena a ver pregunten Erick a ver venga este qué tal buen día bueno una duda respecto al trabajo que haces este musicalizando escenas visuales o más bien trabajando con con lo que viene diciendo el arte visual tú cómo te este cómo te inspiras o cuál es tu proceso de creación para elaborar contenido musical que tenga relación con con lo visual o sea primero está lo visual o primero la música o en qué te basas en teorías de color de imagen cuál es más o menos su proceso creativo para lograr eso claro claro bueno depende de ahora sí que depende de cada proyecto por ejemplo en esto de Nosferatu pues obvio que la imagen existió muchísimo antes que la música entonces digamos aquí lo que me gusta por ejemplo cuando es un pues como un proyecto similar a este me gusta pensar como en contrapunto o sea la imagen puede estar planteando una cosa en particular pero el discurso musical puede estar como haciendo una contraparte que no solo esté en función de la imagen como es como generalmente los compositores del cine trabajan o sea el sonido está sujeto al mensaje de la imagen es como un refuerzo en este caso no era así sí es cierto que la imagen existió antes pero yo quería como plantear una especie de mundo paralelo a lo que es Nosferatu o sea imagínate si tuviéramos que poner en el contexto de Nosferatu en este día en este momento ¿cómo lo veríamos? se me imaginó a mí que sería como una especie de glitch un error digital en el cual pues ¿qué es esto? que es un ser viviente sino un error de la matrix por ejemplo una cosa así entonces esa era como la idea que yo tenía ahora en el otro ejemplo de Data Rec que es como lo otro surgió paralelamente o sea no fue una cosa antes no fue una cosa después sino que fue precisamente la idea de cómo poder hacer como esta obra en la cual tú como espectador eres el chismoso y estás viendo desde muchos ángulos cómo está surgiendo esto de la nada que está surgiendo espontáneamente y te quiero hacer como partícipe de esa espontaneidad aunque no estés en ese momento aunque no estés en ese lugar en particular te quiero hacer partícipe entonces te estoy haciendo partícipe como digamos se me imaginó o sea yo como me estoy imaginando que es tu experiencia como espectador es un poquito como el policía de seguridad donde tienes las muchas cámaras y de repente puedes concentrarte en una por eso de repente se hace como un zoom a una sola y de repente vuelves a ver como la paleta de las diferentes cámaras al mismo tiempo obvio que no es tan no es tan fácil la referencia entenderla si no te la explico porque no hay una interacción entre tú poder elegir la cámara eso es como uno de los rollos que me gustaría precisamente lo que estamos hablando hace rato me gustaría como ver cómo se puede digamos mejorar o implementar este tipo de ideas donde están todas las tomas ya no creo que para esta rola de Dat Rec será para una nueva pero quizás en una interfase quizás en un sitio web donde tienes todas las paletas y puedes estar como seleccionando en tiempo real simultáneamente la óptica que tú quieres estar observando y más o menos así como yo conceptualizo la parte visual de los proyectos que me ha tocado desarrollar tengo un par de rolas con video donde yo soy el que genera el video y la música en sí entonces ahí lo que sucede también es similar al proceso que sucedió en Dat Rec que la imagen y el sonido van moviéndose paralelamente o sea no es de que primero termine el video y luego ya está la parte sonora o la parte sonora y le meto lo que sería el video ok no sé si soy claro como en el proceso fuiste Eric ¿no? quien preguntó sí gracias a ti y bueno otra cuestión para ti como compositor porque por ejemplo vemos un cuadro de Picasso ya del cubismo así más extremo y dices bueno pues sucedieron muchas cosas en su desarrollo como pintor para llegar a eso incluso hay quienes dicen no pues cuando era chavillo que pintaba estas escenas así de la mujer muriendo en una habitación y esto pues era como decían pintaba mejor ¿no? entonces un poco la cosa si tú has tenido un desarrollo y ya estás ahora sí que clavado en un género o si tú así a la par de componer algo como lo de Nosferatu o Rec te encargan un cuarteto de cuerdas y lo compones o lo haces porque a ti te gusta es decir hay una etapa fresita de Pablo o fue parte de su desarrollo y no sé si pudiéramos escuchar algo tal vez también sería interesante a ver qué nos dices sí no pues creo que una de las primeras obras que tuve así como más significativas fue precisamente un cuarteto de cuerdas la verdad es que sí trabajo bajo encargo obvio que como compositor pues quizás es complicado ¿no? tienes que hacerte tú tu nicho no es de que existan ¿cómo decirlo? es complicado el rol del compositor por un lado no es de que la labor del compositor no es como digamos un plomero o un médico que tarde o temprano todo el mundo lo va a necesitar ¿no? incluso en el mismo gremio de los músicos es complicado esa interacción entre músico compositor porque ¿para qué tener nuevas rolas si ya tengo un montón de otras rolas ¿no? sin embargo pues sí sí estoy sí me ha tocado la fortuna de que me comisionen como el caso este de la orquesta de Querétaro ahorita estoy trabajando una comisión nueva para un guitarrista que se llama Manuel Alcántara no sé si lo ubiquen ahí vivió un par de años en Querétaro el Pañal el maestro Pañal lo conoces muy bien gran persona gran guitarrista y gran amigo sí no un ser humano extraordinario la verdad excelente entonces él pues le gusta lo que yo hago y me dijo oye pues tengo la idea de trabajar contigo bla 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 ya tú lo conoces este bien clavado en todas las cualidades del sonido y estamos trabajando esta obra para él y sí tengo de repente como pues digamos que la mayor cantidad de obras que yo produzco es por la necesidad mía de hacer música ¿sí? entonces por ejemplo ahorita estoy en esta idea de que voy voy a terminar esta obra para orquesta no tengo la presión porque no hay una orquesta per se sé que va a salir una eso no no tengo la menor duda entonces me puedo dar como el lujo de tener estos tiempos más o menos prolongados de explorar ideas dejar que maduren que se sienten porque no tengo la presión como con con este alcántara de que ya tenemos que ponerle una fecha que ya tenemos un momento determinado entonces es como las dos formas que yo trabajo ¿no? o sea constantemente estoy como trabajando distintas cosas pero te voy a ser sincero lo que más tiempo me consume lo que más tiempo me consume a la hora de estar componiendo es la implementación tecnológica entonces por ejemplo si en esta obra que estoy trabajando para el cántara nada más fuera para guitarra sola yo creo que no es por ser pretencioso pero quizás en dos o tres semanas ya la tendría lista yo a la hora que le meto electrónica porque ya es un o sea la electrónica te abre un montón de cosas ¿no? o sea piensa nada más en el pedal de la distorsión puedes tener un acorde distorsionado y moverle a los diferentes parámetros entonces se vuelve exponencialmente no es de que tengas un instrumento más sino que ese mismo instrumento se vuelve muchísimo más complejo entonces de dos semanas digamos que ahora me va a tomar pues quizás dos o tres meses sí muy bien y este a ver tiene Juan una pregunta por favor adelante muchas gracias yo tendría como dos preguntas mencionabas mucho acerca como de estas barreras del lenguaje ¿no? sobre todo en la parte por ejemplo a la hora de intentar expresar ciertas ideas que de alguna manera no existen ¿sientes que hubo como ese tipo de barrera a la hora de tú como músico tener que interactuar con otros en clases o en ensambles como alguna idea o expresión que intentaras expresar que no existía o que tuviera que darse de otra manera y también a lo largo de toda tu carrera y todos los proyectos y obstáculos que has tenido que superar hay algo que sientes que hubiera sido muy valioso y ¿qué sería como eso que te hubiera gustado saber desde el inicio? o sea si me estás preguntando como un poquito de cosas que pude haber evitado o ¿cómo? a ver perdón no pues algo así como de que a lo largo de toda tu carrera como que siento que tal vez entraste con una idea y a lo largo como desarrollar proyectos o ideas aprendiste que era distinto y pues de alguna manera tal vez no llamarlo error sino un aprendizaje como empírico o sea que la experiencia te lo enseñó y como que ¿qué hubiera sido valioso como que te hubiera gustado saber antes de haber estado ahí? no pues bueno un montón de cosas es una pregunta bien bien complicada ¿no? o sea creo que uno cuando cuando es chavo es joven tiene como una idea muy romántica de ciertas cosas no solo de la carrera en sí sino quizás hasta de la vida misma y digamos algo que ha sido que me hubiera gustado saber en ese entonces y que ahora ya lo sé pues es precisamente la constancia ¿no? creo que el ser constante es el punto clave para poderte como abrir campo a muchas oportunidades en ese entonces no lo sabía no era consciente pero pero sí tenía como esta cualidad ¿no? de que si quería proponerme algo como terminar una rola hacer que suene una rola pues llevarlo a cabo ¿no? hoy en día es algo que valoro mucho sí o sea el ser constante la constancia no es más que la disciplina entonces pues eso ¿no? o sea como darle mayor peso y valor a lo que es la disciplina y la constancia de ser músico porque no pues no solo es la cuestión de ¿cómo decirlo? no solo es la cuestión de ser enfocado y no perder el tiempo y estar como optimizando tus técnicas y tus recursos sino también es la constancia de seguirte motivando y apasionando por lo que haces en ese como digamos en mi transitar de de profesión si he tenido si he tenido como ciertos momentos en los cuales uno pierde como la inspiración porque de repente uno se encuentra atorado con cierta cosa ¿no? lo que sea entonces también suave ¿no? se vale como darse esos respiros se vale decir pues ahora quiero que darle como una nueva como óptica a lo que estoy haciendo por eso sé que me he permitido transitar en diferentes como digamos inquietudes ¿no? cuando yo era alumno de la UAC pues yo estaba bien concentrado en poder pues sí o sea como saber cómo escribir las ideas que yo tenía en la cabeza poderlas escribir ¿no? y luego me di cuenta que en realidad el papel se queda corto ¿no? que el músico esa idea que yo le planteo el músico la magnifica y la hace mil veces mejor de lo que yo me hubiera imaginado ¿sabes? entonces ahí fue cuando me di chance de yo poder integrar como ciertos elementos de improvisación con el músico y por mucho tiempo tuve como estas estructuras de improvisación escritas y que poco a poco me dieron la oportunidad de integrarlo con digamos diferentes herramientas tecnológicas entonces eso me ha permitido como mantenerme interesado en la creación en estar constantemente creando porque si yo me hubiera quedado nada más con lo que yo quería en un inicio cuando estaba en la UAC yo creo que ya estaría muy aburrido de hacer siempre lo mismo entonces creo que eso es lo importante no sé si no sé si me estoy explicando un poco Juan sí, muchísimas gracias vale, vale y bueno pues aquí la cuestión también del el gremio como dijera George el de Seinfeld we live in a society entonces este cómo es el gremio de los compositores en México y México en qué en tu percepción en qué sitio de la globalización está parado en la cuestión de la composición musical bueno pues el mundo de la composición es bien interesante en el sentido de que o sea en México todavía seguimos hablando como de estrategias o estéticas que van desde pues lo que sería Revueltas y Carlos Chávez ¿no? y dependiendo de con quién hables van a tener una posición muy pues cómo decirlo apasionada al punto ¿no? de como clasificar estas dos escuelas ¿no? yo creo que en realidad ese discurso al gremio en México no le ¿cómo decir? más allá de tener una memoria de tener como esta especie de linaje no ayuda en nada porque en México hay un montón de voces al contrario reflejan un o sea un centralismo de la ciudad de México ¿no? porque estos dos compositores fueron de la ciudad de México y las personas que mantienen este discurso siguen siendo de la ciudad de México entonces existen muchos otros compositores fuera de la ciudad de México ¿no? uno de ellos por ejemplo es Mauricio Beltrán que está ahí todavía en la UAC ahí en mismo Querétaro encuentras a Ignacio Vaca a este ¿cómo se llama? ah ya se me olvidó a Lalo Núñez creo ¿no? Eduardo Núñez ¿cómo se llama? Francisco Núñez Francisco Núñez que son como de los compositores pues muy muy renombrados ahí en Querétaro ahora pero perdón permíteme hacer rápido un paréntesis lo que pasa es que el problema en México es la centralización no solo en el arte sino en muchas cosas pero a todos los que me has nombrado han tenido su quehacer en la ciudad de México sí exacto es decir si bien por ejemplo Silvestre Vuelta era de Santiago Papasquiaro que no era la ciudad de México pero detonó su carrera y de los que nos mencionaste ahorita pues este Beltrán y todos en algún momento estudiaron en la ciudad de México ¿no? casos muy por ejemplo Bernal Jiménez él sí siempre estuvo muy al ladito ¿no? o este en Michoacán claro entonces el grameo el grameo de composición en México es muy vasto muy amplio sin embargo los reflectores siguen estando en en la ciudad de México ¿no? por ejemplo creo que una de las ciudades donde más compositores tienen y que con mayor actividad sucede es en Morelia precisamente pero como está en la periferia de la ciudad de México pareciera ser que no sucede nada ¿no? entonces es complicado en ese sentido porque incluso personas como como Nacho ¿no? o incluso Beltrán quizás su carrera no digamos la mayor cantidad de ejecuciones de su música no sucede en México incluso sino que sucede fuera de México entonces yo creo que la composición en México desde hace mucho tiempo se ha consolidado como uno de los grandes quehaceres en el arte musical en México y ojo no lo que voy a decir no lo digo con la intención de ofender ni nada pero en el gremio musical los que destacan son los compositores o sea no destacan si acaso los tenores eso sí siempre son como muy destacados los mexicanos pero dentro del mundo de la ejecución por ejemplo desafortunadamente no tenemos a personas que sobresalgan en cuerdas en guitarra quizás un poquito sí por toda la tradición pero tampoco no están no están ahí en el poco entonces a diferencia de eso los compositores sí los compositores sí están en este mundo más globalizado donde pueden exponer sus obras en diferentes locaciones donde están ganando concursos a nivel internacional donde tienen como una proyección un poquito más sobresaliente no lo digo con orgullo sino lo digo más bien con la preocupación de que en México los compositores nos hemos quedado sin los intérpretes que nos hagan segunda y eso es una muletilla muy difícil de solventar o sea yo para poder escuchar mi música pues tengo que estar digo literalmente me toca estar viendo con colegas que están fuera de México muy pocas ocasiones es aquí en México cuando se me permite colaborar con músicos de talla que puedan o sea digamos realmente abrazar la música como yo requiero que sea abrazada ¿sabes? entonces bueno esa es una una característica que sucede en México pero afortunadamente creo que he visto que en generaciones más recientes a la mía como que se ve ya una necesidad de acercarse a las personas creativas y los chavos literalmente están poniendo bien pilas hay un par de cuartetos de cuerdas en la ciudad de México y en Monterrey que suenan increíble y que les gusta propiciar la conversación y la colaboración con pues sí con los compositores sí bueno pues lo que pasa es que desde la naturaleza de la situación es decir el que pasa a la posteridad es el compositor el instrumentista pues son dos tres generaciones dependiendo qué tan qué tan picudo haya sido pues que que trasciende pero el compositor pues sí si queda queda para para la posteridad ¿no? entonces ahí está por un lado es importante esto que ustedes hacen y pues sí no es fácil y bueno por ejemplo detectamos en Querétaro que van surgiendo colectivos sí como este de Bárcenas el doctor Ignacio Baca ha estado impulsando también y bueno pues de pronto ha llegado Ludwig a apoyar cosas entonces por ejemplo qué tan camaradas son y qué y en Querétaro concretamente con tu vas en tu experiencia que va habiendo un piso para hacer música contemporánea en Querétaro creo que se va abriendo afortunadamente y sí creo que eso ha sido mucho labor de los maestros de la UAC entre ellos pues Beltrán y Nacho ¿no? yo me acuerdo que de las primeras veces que llegué a escuchar mi música fue en una clase con Beltrán ¿no? o sea él nos puso eso Nacho tiene todavía un digamos un rol más activo creo en Querétaro precisamente por la colectividad que que ha surgido entre él y Bárcenas es creo que va surgiendo distintos movimientos ahí ¿no? creo que han surgido el ensamble 91 diferentes cosas por ahí están ¿no? el mismo interciclos el el ensamble Alev entonces son cosas que por ejemplo yo cuando dejé Querétaro así cuando tuve que salir para estudiar no existía ¿no? o sea definitivamente no había nada de eso entonces creo que sí empieza a haber como afortunadamente un reflejo de lo que es la necesidad de la nueva música ¿no? desde el gremio para compartirlo con toda la comunidad porque creo que la música si no se comparte se pudre y se muere ¿no? entonces creo que eso es un un aliciente muy positivo de que podamos ver como este tipo de de expresiones y ensambles que estén interesados en esta colaboración y pues qué decirte yo tanto a Nacho como a Bárcenas pues son son amigos entrañables ¿no? o sea yo los estimo mucho he aprendido un montón de ellos todavía entonces este pues nada son son colegas que me siento muy afortunado de de seguir colaborando participando con ellos digo una cosa que ha sido como limitante para mí pues es que no estoy físicamente en Querétaro ¿no? entonces yo yo he estado como al margen colaboro dentro desde lo que puedo pero también he sido digamos soy consciente de los esfuerzos que ha hecho también Beltrán ahí dentro de la misma WAC ¿no? para poder como pues sí establecer esta carrera de composición en cine creo algo así se llama entonces no son pocos los esfuerzos audiovisuales no son pocos los esfuerzos que hay en Querétaro ¿no? si no mal recuerdo creo que hasta ahí como instituciones privadas que están haciendo pues un esfuerzo muy loable por la educación en torno a todo lo que es la profesionalización de la música ¿no? entonces bueno creo que Querétaro sí hubo un rato que se ha quedado rezagado y podemos pensar que todavía lo está en comparación a otros lugares pero bueno esto que tú mencionas Alonso pues precisamente es como reflejo de una necesidad ¿no? o sea ya es un hecho esta música sucede esta música tiene su propio nicho en el público genera interés entonces es muy bueno que se siga nutriendo y que siga creciendo Sí muchas gracias y bueno para ti ¿qué sigue? es decir ¿cuáles son tus planes? ¿cómo visualizas tu futuro? ¿qué quieres hacer? ¿hacia dónde vas? pues bueno digo en este momento hablar de futuro así no como dicen dime dime tus planes para burlarme en un rato de ellos pues nada creo que seguir haciendo como mi labor de compositor estoy muy entusiasmado por el par de obras que tengo ahí en pendiente por concluir también me interesa mucho lo de la digamos el desarrollo de las nuevas tecnologías desde un punto de vista pedagógico me gusta mucho compartir esa faceta mía desde lo que sería como pues sí compartirlo para que otras personas lo puedan implementar y mejorar ahorita también estoy colaborando en una revista voy a ser editor para honrar a un a un compositor canadiense que se llama Murray Shaffer él está en torno a lo que es el paisaje sonoro y todo este tipo de cosas entonces va a salir un tomo dedicado a él y me han me han invitado a participar en eso este y pues nada ando con distintos proyectos de de promoción este voy a andaba en pláticas de traerme a un ensamble coreano y a un ensamble taiwanés siempre estoy como en esas ideas de pues compartir ideas musicales y que esto se refleje ¿no? que realmente se materialice ahorita ha sido complicado por la cuestión de la pandemia y que se vino lo de la guerra de Ucrania entonces eso vino como a mitigar un poquito los planes internacionales pero pues nada estoy como digamos los planes es básicamente seguir haciendo música ¿no? y bueno como dijera Lucas Foss el verdadero talento de un director está en formar su propia orquesta entonces este ¿qué tanto hay de pues de que tú le entres todo este rollo de gestión de gestión y promoción cultural para este pues si no las hay que tú las que tú las formes formes tus colectivos ¿qué tanto? y bueno pues eso también se requiere pues ahora sí que no voy a decir talento sino pues ganas de hacer eso y se vale decir no pues yo no le entro por ahí pero tú ¿qué tanto estarías en la cosa de tú ser este ser punta de lanza en ese sentido? no pues a mí me encanta estar formando nuevos ensambles de hecho ahí este durante la maestría tuve la fortuna de precisamente de armar como distintos ensambles y fue como algo que que he tratado de emular aquí en México sin embargo ha sido un poco difícil precisamente por lo que tú dices cuando me acerco como a diferentes escuelas existe cierto desconocimiento de la improvisación la composición y pues cómo combina todo esto con las nuevas tecnologías ahorita tengo un ensamble un colectivo pero es interdisciplinario o sea hemos presentado de hecho obras en diferentes lugares si no mal recuerdo creo que en Francia en Wichita en Colombia en México por supuesto y este colectivo interdisciplinario pues tiene un arquitecto ¿no? tiene un ecologista tiene un bajista de norteño entonces es como medio su géneris si estoy en esa idea de generar como nuevos ensambles pero también desde un punto de vista digamos más amplio ¿no? o sea la colectividad tiene que nutrir no solo desde el punto de vista musical sino que expanda ¿no? a estas ideas que le está hablando en Anuncia de pues cómo la labor del artista impacta en la sociedad de hoy ¿sí? creo que es importante fíjate una de las teorías que que ponen a ciertos antropólogos de por qué existe la música es porque si en algo somos buenos los músicos es como en percibir el tiempo ¿no? de hecho estamos constantemente sucediendo nosotros en el tiempo ¿no? lo vemos como ritmo como lo quieras ver entonces a mí me llama mucho la atención cómo esta noción de tiempo la interpretan en otras disciplinas por ejemplo en la ecología ¿no? cómo ellos perciben el tiempo en la ecología entonces a mí me parece ser que digo estoy más que dispuesto a colaborar y conversar y trabajar con con músicos pero también es bien importante como nosotros desde la música ver cómo podemos contribuirle a otras disciplinas entonces mi idea de colectivo va hacia allá ¿sabes? como a lo interdisciplinario sí muchas gracias y bueno para quienes nos estamos aquí escuchándote y para quienes vean este video y pues surja la inquietud ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? ¿nos puedes dar un correo electrónico? no sé si lo quieras escribir en el chat y también pues decirlo un teléfono para mandarte un whatsapp en qué manera claro encantado mi correo electrónico es PR perrubio va lo voy a escribir sí arroba UCSC o sea es como de la escuela donde estaba ya lo tienen ahí en el chat sí o este pues si quieren también contactarme vía whatsapp está cool aquí les apunto también mi teléfono y pues cualquier cosa estoy al pendiente así encantado de pues de escucharlos a ver quiénes son ustedes digo sé que esta fue una entrevista muy muy enfocada hacia mí pero pues me gustaría saber quién es con quién estoy platicando sí permíteme decir el teléfono para quienes vean la grabación y pura gente decente se mete se mete en esto entonces es 442 396 4284 el compositor Pablo Rubio 442 396 4284 y bueno Pablo algo que no se haya dicho y que se tenga que decir que llevamos una hora y 40 y no se ha dicho esto que este que nos está faltando que nos quieras tú compartir bueno pues un poquito como lo que Juan que creo que ya no quito ya sigue Juan como una especie de consejo si les puedo dar es pues sí la constancia no creo que o sea uno uno cuando es chavo puede decir no pues la escuela está bien mala el profe está bien chafa las circunstancias son bien malas todo todo de repente puede ser como muy pesimista ¿no? entonces siempre recuerden la frase de que bueno puede ser el peor alumno en la mejor escuela o el mejor alumno en la peor universidad ¿no? entonces eso depende mucho de ustedes afortunadamente creo que el arte y en particular la música si algo nos ha enseñado Beethoven es de que pues debemos superar las adversidades ¿no? no importando de tus circunstancias trata de que tu música sea la que te impulse y te mueva y te haga pues sí salir de tu zona de confort y que te lleve hacia estas zonas de éxito de proyección de una carrera que tú deseas ¿no? que esté llena como de buena aventura entonces pues nada simplemente compartirles esa idea y pues con el gusto de compartirles mi música cualquier otra cosa pues aquí ya tienen mi contacto y si no con Alonso también siéntanse en confianza de oye pues no se me pasó decir esto pero pues pregúntale o directamente como ustedes gusten y pues muchísimas gracias Alonso por invitarme y encantado de regresar a mi alma mater ¿no? así de una manera virtual ojalá que pronto podamos estar como presencial y pues encantado de estar con ustedes seguramente que sí Pablo y pues nosotros tendremos que tener la sabiduría para no alejarnos de ti es decir tenerte cerca porque pues eres una persona que vale mucho como persona y como artista y como compositor y todo lo que tú haces e inspiras entonces pues te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros y bueno pues aquí tienes tu casa tienes nuevos amigos quienes estuvimos contigo en el Zoom quienes posteriormente vayan vayan teniendo la oportunidad de entrar al al YouTube a verte y este y de veras en YouTube ¿cómo te encontramos en YouTube? ¿qué nos recomiendas para dar con tus videos con DAC, Red y todo esto? claro mejor les paso mi página web aunque no la tengo no la tengo actualizada es algo que tengo que hacer esta semana en YouTube me pueden encontrar con mi nombre completo Pablo Rubio Vargas ahí encontrarán las diferentes cosas y si no creo que también aquí en el sitio web que es pablorv.com también pueden encontrar como pues un montón de cosas que he hecho ¿no? aunque no está actualizado ya voy a actualizar lo de los últimos dos años que soy fatal tengo que darle una manita de gato a esa página web después de que hagas tu declaración anual escuchando a Ofet este ya este no? seguirás actualizando la página también este escuchando a Ofet o a King Crimson ¿no? Pablo pues que Dios te bendiga muchísimas gracias porque has estado aquí con nosotros compartiendo y jóvenes pues muchas gracias que nos acompañaron y a quien posteriormente nos nos visite pues aquí estaremos compartiendo todo esto aquí tienes tu casa que estés muy bien y pues muchas gracias y que tengan muy buen día muchas gracias gracias a ustedes que tengan bonito día bravo bravo hasta luego ¡Gracias! Gracias.